qué pasa mi gente bienvenidos aquí una vez más estamos en mi casa en gran canaria hoy vamos a hacer un vídeo diferente quiero estrenar el formato del unboxing en mi canal vamos a hacer un unboxing vale aquí tengo el boxing aquí tengo la caja vamos a vamos a abrirla a ver qué hay aquí tenemos la caja vamos a proceder a abrirla qué tal a ver qué tal sobre esto madre bueno ahí lo ven es una figura es una figura para mi altar antes yo tenía tenía este humilde humilde budita en mi altar pero bueno vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo por por este por este arquetipo por este símbolo y algunos echará las manos a la cabeza ya lo veo porque la verdad que el símbolo se las trae pero bueno no sin más dilación vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo baphomet nuestro gran amigo y nuevo guardián del cuarto baphomet sin más dilación mi gente aquí lo tenemos aquí lo tenemos ha llegado ha llegado baphomet a mi casa bueno mi gente bueno la verdad que como pueden ver se ve el símbolo podría resultar a principio un poco satánico igual no y pero es curioso porque efectivamente nos han hecho pensar que este tipo de símbolos son satánicos para y pues para evitar que entremos en contacto con la sabiduría y con la fuerza de estos arquetipos estos símbolos de acuerdo baphomet baphomet realmente se tendría que leer al revés porque el nombre es hebreo y la traducción viene a ser algo como el templo de la paz para todos los hombres entendiendo hombres y mujeres por favor a las mujeres que no se ofendan sino digamos el templo de la paz para todos los seres vamos a decirlo así algo por el estilo los cuernos no significan el demonio no significan el diablo los cuernos son fertilidad el símbolo de la cornamenta es el de la fertilidad baphomet es un es un símbolo hermafrodita es hombre y mujer a la vez y si nos fijamos en la estrella a ver si se enfoca la la estrella que tiene en la frente que no sé si se puede ver ahí se puede ver un poquito mejor no está invertida el hecho de que la estrella de david que tiene en la frente no está invertida nos habla de que no es un símbolo satánico es un símbolo de luz es un símbolo de la alquimia de la transmutación de la transformación entonces aquí lo tenemos con todos ustedes baphomet ahora vamos a subirlo al altar vale ok aquí estamos en mi altar vale podemos ver esto aquí no va ni esto ni esto pero no va ahí como pueden ver baphomet bueno este símbolo tiene su historia por supuesto de lo más interesante es que los templarios adoraban a baphomet porque es un símbolo de muchísimo poder de mucha sabiduría de poder simbólico me refiero por todo lo que transmite y a los templarios pues como como eran seguidores de baphomet lo interpretaron como eran que eran satánicos y parte de el declive de los templarios vino por su persecución debido a que adoraban a esta a esta figura ¿no? pero bueno hoy os lo quería presentar aquí estaba baphomet a futuro se viene vídeo más como más explicativo espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau